1. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Unas 12 minutos con nosotros hoy en el estudio de Onda Cero Madrid Norte. Tenemos al concejal de Economía y Hacienda de Alcobendas, portavoz del Partido Socialista Alcobendense, Ángel Sánchez Sanguino, que me iba yo de... Es mucho Sánchez. Es mucho Sánchez. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, Ángel. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar, siendo concejal de Economía y Hacienda, pues de números y cuentas. Unas cuentas del Ayuntamiento de Alcobendas que se acaban de anunciar que se van a ver, bueno, pues que se reciben 37,2 millones de euros de transferencia del Gobierno Central. Bueno, ¿en qué concepto? ¿Por qué esa transferencia del Gobierno Central al Ayuntamiento alcobendense? Bueno, cuando se hacen las previsiones del presupuesto, que en Alcobendas por primera vez en muchos años conseguimos aprobarlo antes de que comenzara el año, se hacen unas estimaciones, unas previsiones con los datos que adelanta el Gobierno de España. Ante la petición que la Federación Española de Municipios y Provincias, de forma reiterada, hizo al Gobierno de España, sí que es verdad que hemos tenido un Gobierno de España reflectivo que ha hecho unas liquidaciones que en este caso han favorecido no solo al municipio de Alcobendas, sino a muchos municipios, o sea, la inmensa mayoría de municipios, eso nos ha permitido disponer de más ingresos de los que teníamos en las previsiones del presupuesto municipal y nos da más holgura para realizar programas municipales a lo largo de este año. Esa transferencia que hace el Gobierno Central viene, bueno, pues de lo que aportamos todos, ¿no?, de impuestos, de IVA, etcétera, y que se trata, bueno, pues eso de sostener también financieramente a las administraciones locales, ¿no? Sí, porque las administraciones locales al final realizamos siempre más funciones de las que estrictamente nos dicen las leyes. Nosotros estamos al pie de calle de las necesidades de los vecinos y vecinas y es verdad que siempre intentamos buscar soluciones, buscar esos programas que den solución a las necesidades que surgen, a necesidades nuevas que surgen. Además, en los últimos años los municipios hemos tenido que ser la punta de lanza de las administraciones públicas en la recuperación después de esta pandemia tan dura que hemos sufrido todos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, por poner otro ejemplo, el año pasado, en 2021, iniciamos con un golpe muy duro a los municipios madrileños, que fue el Filomena, lo cual también nos provocó numerosos problemas y tener que dar muchas respuestas también a los vecinos y vecinas. Y ahora, por ejemplo, en una crisis internacional como la de la crisis de Ucrania, pues es verdad que también, aunque el liderazgo lo tiene que llevar el gobierno de España junto a las comunidades autónomas, pues en ocasiones también tenemos que plantearnos cuestiones y para eso necesitamos recursos, que son los que ya digo, el gobierno de España sí que ha sido sensible en esta ocasión y nos ha dotado económicamente mejor a los municipios. Porque ya tienen destino esos 37,2 millones de euros. ¿A qué proyectos concretos se pueden destinar? Digamos que más que los proyectos concretos son las líneas de trabajo en Alcobendas. El gobierno municipal de Partido Socialista y de Ciudadanos inició, y recordamos que es que el inicio del mandato fue antes del COVID, con un mandato muy claro. Teníamos un acuerdo de 18 puntos que fundamentalmente se resumían en la reactivación de Alcobendas en el sentido de que teníamos unas necesidades de mantenimiento, de acometer inversiones que el anterior gobierno del Partido Popular estaba dilatando y no estaba llevando a cabo. Alcobendas es un municipio que está apuestando ahora por la reactivación de su distrito centro, el distrito histórico donde vive la mayor parte de la población en una densidad de población pequeña, con lo cual los problemas al final también se acrecientan. Y es verdad que ahí se plantearon en el Plan de Acción Municipal muchas inversiones. Con estos nuevos ingresos, ¿qué podemos hacer? Pues otras líneas, otros programas en esas líneas de trabajo, es decir, en cuestiones del distrito centro. También es verdad que por las consecuencias de la pandemia hemos incrementado las ayudas de servicios sociales, porque es verdad que ha habido un aumento de esa demanda. Fundamentalmente fue en el 2020, que fue el año más duro, pero es verdad que algunas de esas consecuencias se mantienen en el tiempo. Entonces, cuando desde servicios sociales se plantean que haya nuevas necesidades, pues tenemos ese margen financiero para poder acometerlas. Una ciudad como Alcobendas, con el potencial y el dinamismo que tiene Alcobendas, siempre tiene necesidades. Lo que tiene que hacer el gobierno municipal es priorizarlas y marcar un poco esas líneas de trabajo. Hablaba de esos objetivos que se marcaba a este gobierno a principios de su mandato. Ya estamos casi entrando en la recta final. Nos queda, bueno, pues prácticamente un año. ¿Qué balance haría? ¿Se siente satisfecho con lo que se ha logrado hacer hasta ahora en este mandato? Pues mira, nosotros siempre somos ambiciosos y siempre nos gustaría hacerlo mejor de lo que, por supuesto, se hace. Eso siempre tiene que ser una meta. Yo creo que en cualquier ocupación también en la política. Pero es verdad que el contexto que hemos tenido ha sido muy duro. Eso te lo reconoce todo el mundo. Incluso los vecinos nos lo dicen en la calle. Es que habéis tenido unos años muy complicados. Pero hemos sido capaces, y esa es la parte en la que sí que puedo mostrar satisfacción, de mantener dos líneas paralelas. Una ha sido la respuesta a las urgencias, a las urgencias muy urgencias, como era la respuesta a la pandemia, la respuesta a Filomena. Pero es que hemos sido un ayuntamiento con un gobierno que no se ha paralizado por eso, sino que los cambios que queríamos acometer hemos podido comenzarlos. Por supuesto, con un poquito más de retraso, porque al final la pandemia nos paralizó a todas las administraciones durante unos meses. Pero hemos podido hacerlo. Nosotros hemos hecho muchas reformas dentro de la administración que no se ven en la calle, pero que son muy importantes para que el Ayuntamiento de Alcobendas siga siendo un referente en los próximos años. Pero es que además vamos a hacer obras de calado en el distrito centro. Es que además vamos a hacer la mayor inversión en asfaltado de los últimos 20 años en Alcobendas. La vamos a hacer en el año, a finales de 2022, principios de 2023, más de 5 millones de asfaltado que se va a unir al millón que se está ejecutando en estos momentos. Es que además estamos acometiendo pequeñas mejoras de mantenimiento que nos pedían los vecinos y que también se veían atrasadas. La parte de satisfacción es que hemos sido capaces de trabajar dando respuestas a las urgencias graves que ha habido en esta legislatura, pero que sin ese programa ambicioso, que sin que ese programa ambicioso que hemos tenido los dos partidos, Partido Socialista y Ciudadanos, desde el principio se haya quedado aparcado. Lo hemos ido implementando. Hablábamos de cuentas hace un par de semanas, previo a Semana Santa, saltó una polémica en Alcobendas acerca de los gastos que se hacían por parte de concejales. Bueno, se hablaba de festines, creo que era el término que utilizaba Miguel Ángel Arranz. Concejal no ha escrito para definir ese gasto que se había llevado a cabo. Bueno, me gustaría saber cuál fue ese gasto y también conocer esa nueva propuesta que ha hecho el equipo de gobierno de publicar en transparencia todos los gastos de promoción de los concejales y el equipo de gobierno. Bueno, yo creo que fue una pequeña polémica, que la única persona que la sostuvo fue Miguel Ángel, al que yo tengo un gran respeto personal, porque he trabajado con él mano a mano, pero que es verdad que políticamente ahora está en lo pequeñito y en la venganza, un poco porque se siente agraviado por su salida del gobierno municipal. Los gastos protocolarios, que son unos gastos que existen desde siempre y son necesarios, porque son los gastos que los representantes de los vecinos, que somos los concejales, tenemos que tener la capacidad para desarrollar o bien para algún viaje institucional o bien para la relación con la sociedad, con las empresas, con los vecinos y vecinas y asociaciones de alcobendas. En alcobendas han bajado en los últimos años porque se hace uso de otra manera, pero son totalmente legítimos y además están fiscalizados por el control interno. Es decir, polémica no ninguna. Si a alguien le parece que reunirse con los representantes sindicales en una ciudad en la que el desempleo está bajando, en la que tenemos un pacto local con el empleo, con esas organizaciones sindicales, con la asociación de empresarios, que alcobendas está siendo líder en creación de empleo y comer el menú del día le parece un proremón, pues el proremón yo creo que lo tiene la persona que plantea eso. Yo creo que no va más allá. No obstante, como no tenemos ningún problema en este tipo de gastos, el gobierno municipal ha planteado que algo que se tenía que haber hecho antes, pero que el gobierno anterior no hizo y que la ley de transparencia de la Comunidad de Madrid plantea, pues lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de inmediato. Antes del 30 de junio no tenemos ningún problema en el que esos gastos sean publicados en la página web. Yo creo que es la mejor manera de responder a cualquier intento de polémica. Son gastos que la interventora municipal, que es la persona que dice si esos gastos están justificados, entiende que están totalmente justificados, con lo cual no hay ningún problema, y además los ponemos a disposición de los vecinos. Pero ya digo, si alguien entiende que reunirse con los representantes del pacto local por el empleo en la ciudad donde más empleo se crea, en el norte de la Comunidad de Madrid, y comer en un comercio de alcomendas, en un restaurante de alcomendas, el menú del día le parece una polémica, yo creo que el problema lo tiene quien lo plantea. Ya que estamos hablando de polémicas, también le quería preguntar, porque ha emitido el Partido Socialista, también es usted portavoz del Partido Socialista de Alcobendas, una nota de prensa, criticando, dicen, la ausencia de oposición del Partido Popular de Alcobendas, dicen que es debido a sus problemas internos. Esto también se cruza con las últimas críticas que hicieron los populares acerca de la convocatoria de un pleno extraordinario, decían ellos, del que se enteraron el día antes y el que no pudieron acudir la mayoría de sus concejales. Sí, es decir, el Partido Popular de Alcobendas tiene un problema que no ha asumido que ha perdido el gobierno de Alcobendas, y lo ha asumido fundamentalmente por sus propios errores. El Partido Popular de Alcobendas llegó a tener 15 concejales en la corporación en el año 2011, y en la última elección, tuvo 10, ha perdido el 33% de sus apoyos. Y en vez de hacer una reflexión de qué pasó en su gestión municipal en esos años para perder un tercio de sus concejales, su única preocupación era su estatus personal. Eso lleva a que cuando se convoca un pleno para que la ciudad de Alcobendas pueda disponer de más de 3 millones de euros para diversas mejoras medioambientales, como la zona de bajas emisiones en el distrito que más lo necesita de la ciudad, que es el distrito centro, el 70% de sus concejales se abusenta del pleno, porque al parecer no pueden acudir. Cuando solo uno de ellos lo justificó, tenía una justificación previa, luego han decidido mandar justificaciones a posteriori porque se han dado cuenta de que han metido la pata. Entonces, están muy desnortados en su objetivo político. Yo creo que es un partido que piensa que tiene que gobernar Alcobendas, porque sí, no por sus propuestas o por su relación con los vecinos. La última ocurrencia ha sido pedir información sobre el presupuesto que el Partido Popular aprobó el proyecto antes de perder el gobierno. Y yo me pregunto, ¿qué tienen que ver ahora los concejales del Partido Popular de Alcobendas y su portavoz respecto a un proyecto de presupuestos que elaboraron ellos mismos? Su prioridad en 2022, después de haber pasado una pandemia, un filomena, después de estar ahora reactivando la ciudad de Alcobendas, en vez de plantear respuestas, es ver cómo hacían el presupuesto en el año 2019. Yo creo que es un partido que no asume la nueva situación que tiene, que es verdad que ha tenido una confrontación muy fuerte dentro de sus filas, que parece que después de haber echado a Pablo Casado del partido, parece que pueden tener un horizonte y elegir algún liderazgo, pero es un liderazgo débil porque los liderazgos se tienen que asentar sobre las personas. Y en Alcobendas, como en cualquier otro municipio, se tiene que asentar con los vecinos y vecinas. Y tenemos un portavoz del Partido Popular que lo único que hace es revisar expedientes. Bueno, pues si esa es lo que él considera que es su labor, yo no le voy a advertir demasiado porque yo creo que se equivoca. Pero ya digo que oposición nos hace muy poca al Partido Popular porque ir a un pleno y en vez de plantear alternativas, en vez de plantear, oiga, estos tres millones deberíamos haberlos dedicado a este otro proyecto o mejorar este que plantean ustedes. Entonces, su problema es que nuestros concejales, que sus concejales, que los concejales del Partido Popular, tienen muchas cosas que hacer antes de ir a un pleno. Yo creo que se lo tienen que hacer mirar. Pero no, ve que es, bueno, pues totalmente viable el convocar el pleno el día anterior porque ellos dicen que, claro, se les avisó el jueves por la tarde de ese pleno que era para el viernes. Yo creo que lo que digo es que si tenemos un problema medioambiental, tenemos una necesidad de reaccionar el distrito centro. La Unión Europea toma medidas que no han tomado en décadas. El Gobierno de España toma medidas rápidas para que ese dinero fluya. Todo el mundo dice que ese dinero tiene que fluir. El Ayuntamiento de Cuentas hace un esfuerzo y se presenta, con el esfuerzo de sus técnicos trabajadores, a una convocatoria. Nos conceden esa convocatoria. Nos marcan unos plazos que acababan ahora, a finales de abril, el 30 de abril, para realizar los trámites. Lo que no tiene sentido, que los únicos que no tengan prisa son los concejales. Cuando se les convocó previamente por el señor Fraile, el concejal de movilidad, el concejal de ciudadanos, les convocó y les dio toda la información, la tenían. Lo que pasa que están en otra cosa los concejales del Partido Popular. Lo que no puede ser es que se deprisa la Unión Europea, el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Alcobendas, pero luego resulta que necesitamos dos semanas para que los señores concejales del Partido Popular se lean un expediente que se lea en 30 minutos. Y que si tienen alguna duda, además, se ha puesto a disposición suya la capacidad técnica del Ayuntamiento para darles respuesta, como se hizo unos días antes. Ellos sabían que ese pleno se iba a realizar, porque hubo una reunión dos días antes para explicarles el expediente completo. Lo que pasa es que la convocatoria formal se hizo el jueves a última hora. Entonces, no pueden escudarse en que no lo sabían, lo sabían. ¿Qué quieren hacer estos numeritos? Yo tengo claro una cosa, es la última vez que lo van a hacer, porque saben que han metido la pata. Es decir, probablemente haya en algún otro momento habrá una necesidad justificada de hacer algún otro pleno extraordinario y urgente. Y estoy convencido que van a venir los días. Pues Ángel Sánchez Sánchez, concejal de Hacienda y Economía, el portavoz del PSOE. Tenemos muchos temas, así que tiene que venir más a menudo para que podamos tratarlos todos. Yo estaré encantado de venir, cuando vosotros queráis. Será un placer tenerle. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Sonia.